Para ti En una flor, en una flor debió de haber nacido Y a veces se diría que es un miel Es un velo traslúcido tendido Sobre su fino cuerpo de clavel Y a través de su carne transparente Como a través de un paso de cristal Se mira De su sangre de pulpurado cal ¡Oye! ¡Salud! La gente de allá atrás ¡Salud! ¡Guáldeme mi romo! ¡Oye! Y a través de su... Como a través de un paso de cristal Se mira De su sangre de pulpurado cal ¡Oye! ¡Salud! 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 La gente de allá atrás ¡Salud! ¡Guáldeme mi romo! ¡Oye! Y a través de su sangre de pulpurado cal Y a través de su sangre de pulpurado cal ¡Oye! ¡Oye! otra ¿Qué pasa entre los dos?